el día viernes 5 de julio se llevó a cabo el entrenamiento de operaciones el y táctica donde participaron el instructor chris sharp los bomberos voluntarios personal de eso es son of hope y el personal de helicópteros de guatemala este ejercicio inició con una fase de instrucción teórica para culminar con una fase práctica el ejercicio arrancó con las palabras de luis pedro castillo gerente de operaciones de helicópteros de guatemala quien destacó la importancia de tener este tipo de entrenamiento y agradeció el personal de pilotos e instructores que participaron en el ejercicio aéreo después de esto los participantes procedieron a repasar los últimos detalles de lo aprendido en la fase teórica los ejercicios que se llevaron a cabo fueron descenso del helicóptero por medio de una cuerda rápida extracción y manejo de carga externa todo esto se llevó a cabo en la pista de finca la pastoria dicha rutina se realizó con el fin de estar capacitados para poder brindar apoyo en cualquier caso de emergencia tanto en búsqueda y rescate como en carga con esto el personal de helicópteros de guatemala es o es son of hope y blanco helicópteros demuestran estar en la vanguardia en entrenamiento y seguridad y Gracias por ver el video.